Después limpien la tapicería. Con respecto a la misma no hace falta sacarle brillo. No se usa para comer. Límpien la conciencia una vez. Sobre todo hay que cuidar las partes especialmente manchadas y los charcos de sangre que se hayan formado. Hay que recoger toda esa mierda. Bien Jimmy, ropa de cama, la que tenga. Quiero mantas, cubre camas. Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento incomparable sin igual. Si desea una sorpresa en la oscuridad, el mejor sé que soy sin quererlo. A juzgar por lo que veo más que usted. No concibo como después de una semana todo sigue igual que el primer. En mi país no sucedería esto. Es que la policía española no tiene más agente que usted. ¿Os he contado que una vez mi perro se comió una bolsa entera de caramelos en Halloween? Un día vuelvo del curro, llevo a casa. Creo que volvía del curro. No, creo que era un domingo de octubre y no trabajo el día del señor durante la liga. En los folios 4 y 5, informe de la policía sobre determinados aspectos de la vida privada del acusado, de la separación de su primera mujer y del casamiento ilegal con la llamada Carmen Ballester. Folios 6 y 7, informe de la Guardia Civil. Folios 7 y 8, informe de la Guardia Civil. Folios 7 y 8, informe de la Guardia Civil. Una vez luchó con un león que era el jefe de la ciudad. ¿Y sabe por qué luchó? Porque ese león se ponía siempre muy violento con los que no le obedecían o con los que quería echar de la ciudad. Ese león era muy malo, ¿verdad señor? Soy el barrón rojo Von Richthofen. Y ustedes serán los dos aviadores ingleses responsables del derramamiento de la preciosa sangre germana de muchos de mis más guapos y rubios amigos. Maroon quería chantajear a Azme. Yo no quería tener nada que ver con eso. Pero él me dijo que si no pasaba para esas fotografías, Roger no volvería a encontrar trabajo. Yo no podía permitirlo. Haría lo que fuera por mi marido, señor Ballian. Con 143 no compras ni media. ¿Eh? De hecho, no vendemos mitades. ¿Para qué serviría media viga? Cuesta 500 dólares fabricarla sin incluir el precio de la madera. No tenéis que estar tan confugidos. A ver, ¿dónde está el tipo que peleó con los coreos? Jejeje, tenéis un buen amigo, ¿verdad? ¿Por qué no hacéis que ese crío se divierta un poco? Es la noche del amor. El cielo trae paz. El mundo está perfecto en su quietud. Es una leyenda a Sith. Darth Plagueis era un lord tenebroso del Sith. Era tan poderoso y tan sabio que podía utilizar la fuerza para influir en los midi-glorianos. Y sé que dejaste escapar a esos agentes de control. Así que o haces hoy bien tu trabajo o tu encantadora mujer sin nadie. No volverá a comer kebab nunca más. Pero no puedo estar de acuerdo con el fiscal, porque acusar de rebelde a un simple cómplice supone una deformación de los hechos, vulgarmente conocida como tomar la parte por el todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.